¿Quién me explique cuál es el punto débil de Vladimir Guerrero Jr.? Porque yo no se lo veo por ningún lado. Y mira que estoy bien atenta a cada uno de sus movimientos. Especialmente esos tres honrones que le bateó a los yankees. Dos de ellos, Zachary Scowell. Explíqueme, porque yo no veo nada. Yo tampoco, Carolina. Ah, estamos ahí volados. Aunque yo diría que son lo único que pudiera tenerlo afectado. Son unos puntos de un dedo. Porque hasta con eso está jugando, Hernán. Ni eso lo detiene. No, y que al otro día se ponchó cuatro veces, pero volvió al otro día y le dijo que no a la pelota. O sea, este muchacho es un fenómeno. Y el año pasado, hay que recordar esto, ¿eh? No es algo que no hayamos visto de parte de él. Él lo viene haciendo desde el año pasado. Específicamente cuando no le dieron el premio MVP, él dijo, perfecto, Otani. Pero yo el año que viene, ¿vieron el avance? Ahora van a ver la peli. Ahí un platico. Tú sabes, hay veces, hay temas que escogen los peloteros cuando van a ir a batear, que suena ahí. El merengue, hasta en eso es bueno, eligiendo. La banda gorda. Exacto. De Peñazoazo. La única banda que toca hasta las 15. O sea, el año pasado fueron 48 honrones de ese niño, porque es un niño. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuántos puede pegar en este 2022? Yo lo veo a él más estilizado, físicamente está mejor, creo que está concentrado en hacer lo mejor. De hecho, él le dijo a Enrique Rojas que esto era como un demo, lo que él había hecho en la temporada pasada. Sí, sí, lo de la película, el tráiler. El tráiler de la película y que ahorita sí venía. ¿Tú lo viste en persona en el sprint training? ¿Estaba más estilizado? ¿Lo viste más musculoso? ¿Lo viste más grande? Yo lo que creo es que desde el año pasado, él viene haciendo esto, cuando perdió 40 libras, unos 20 kilos, 25 kilos. Y de ahí en adelante, entonces, vemos a un Vladimir Guerrero Jr. que tiene el ejemplo de su papá. Por eso, este muchacho no se sienta nunca, ha jugado todos los partidos esta temporada de su equipo. Y lo vamos a ver en primera, que también, hey, no es malo la defensiva. Y quiere mejorar su propio ejemplo del año pasado, que falló por nadita en llevarse el jugador más valioso. Pero lo único que no lideró fue promedio de bateo y remolcadas. Porque este muchacho tuvo la más cantidad de carreras anotadas, los cuadrangulares con 48, y entonces los cibernéticos, que van a dañar el béisbol, dice un amigo mío, cibernético. Pero cuando lo vemos también, aquellas categorías analíticas de porcentaje de envasarse, porcentaje de envasarse, OPS. Su cabeza está en llegar con un uniforme lleno de tierra, ponerle el mayor cariño y corazón a su juego y ganar. Los analíticos responden a la pregunta de si va a ser mejor de su papá. No, yo creo que todavía es muy temprano, sería injusto, tanto para su papá, que como para él. Su papá está en el salón de la fama, tiene la vara muy alta. Exactamente. Bueno, Boston no podría retener a Sander Bogart, y es que cuatro años... No, 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 cómo me vas a querer. Sander, 40 años, 90 millones de dólares rechazados por el jugador, por el campo corto de Boston, Ernesto. O sea, para él, esta oferta fue un insulto. ¿Por qué? A mí me gustaría que me insultaran, primero, con un contrato de seis años y 20 millones de dólares. Pero para eso está el contrato. Por eso, después de tres años, él tiene la opción de salirse del bendito contrato, de convertirse en agente libre, y es parte del negocio. Ahora, lo que hemos visto, y ya lo mencionábamos la semana pasada en Béisbol Esta Noche, más como esos contratos vamos a ver, de que después de tres años yo me puedo ir, buscar la agencia libre, etc. Ahora, yo creo... Pero la propia culpa es del mercado, precisamente. Precisamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el parámetro de él? Su parámetro actualmente no es lo que él ha hecho ni lo que él puede hacer. Su parámetro es los otros campos cortos que han firmado contratos mucho más grandes y multianuales. Y ahí sí, pero espérate, el mismo Trevor Story, que llegó a los Medias Rojas y pasa del campo corto a segunda base, ¡ah! ¿Te quieres ir, Sander Bogarts? Entonces, los Medias Rojas tienen allí esa carta que se la pueden, un comodín, le pueden decir, ahora, yo no creo, y lo voy a decir, yo no creo que Sander Bogarts va para ningún lado. Yo creo que él se queda con los Medias Rojas, que van a llegar a un acuerdo, etc., porque este muchacho está puesto para que solamente viste el uniforme en su carrera de Grandes Ligas con los Medias Rojas. Hoy viniste romántico. Ay, sí, me encanta. Yo siempre soy romántico. Me encanta. Por lo menos no vino Peleón, y eso es lo único que importa. Todavía, hay tiempo. Bueno, hablando de capocortos, hablando de peloteros que ganan mucho dinero, ahí está Francisco Lindor. ¡Lindor! Los fans están con la lupa sobre él, porque tuvo un sólido sprint training y porque está bateando con rones, y eso es buena señal. A ver, Enrique Rojas, ¿está de regreso Lindor con sus Meds? Ha pegado tres cuadrangulares y remolcado siete carreras. La nota más importante es que los Meds han ganado siete de sus primeros diez partidos que comandan la División del Este, y mientras eso esté ocurriendo, nadie se va a dar cuenta, incluso si Lindor no estuviera rindiendo a la altura de su contrato. Es una tremenda combinación, un buen arranque de Lindor, pero más importante, un tremendo arranque de los Meds como equipo. Sí, pero no me has dicho si está o no de regreso. ¿Por qué no me respondes directamente la pregunta? Está de regreso Lindor momentáneamente. Tres cuadrangulares en diez juegos. Eso es más o menos lo que esperaban los Meds. Pero lo que estamos viendo con Paquito Lindor, muchas veces, entre comillas, suena simple. Ya esta es su segunda temporada con el equipo. El año pasado, cuando él llegó, dijo, yo voy a hacer de esta ciudad que piensen más en Queens que nuestros vecinos en el Bronx. Entonces, dime, que él está tranquilo, porque ahora la presión de haber llegado al equipo es de Scherzer, de Starling Mars, de Cana, y él dice, yo voy tranquilo, que la presión la agarra en ellos. Y tiene presión también. Pero además, Carolina... Se supone que está en su prime. ¿Qué, Enrique? Que no ha fallado en su contrato, porque mucha gente olvida que a él lo firmaron a una extensión, pero comienza este año el contrato de los 341 millones. O sea, él nunca ha fallado en el gran contrato. Sí, pero él sabe que como le vaya a él, le irá a sus Meds. Él es tan importante en esa alineación, en esa defensa, como lo es Jacob de Grom para la rotación. Yo siento que como esté Lindor, estará su equipo, y por eso ahí está la presión. Es de los jugadores que uno paga por ir a ver. Lo vimos cuando estuvo con los indios de Cleveland. Si se mete a Nueva York en un bolsillo... Señores, los Meds están puestos, yo no sé si este año, pero los Meds están puestos para darle mucho, pero que mucho valor a su fanaticada, al equipo, sus jugadores. Y no está de Grom, como tú señalabas, ¿no? Vienen a... ¿cómo es? McGill. McGill. ¿Lo dije bien? Tyler McGill. McGill. Ah, ya está. Tiene el apellido. 64 de efectividad, tienen a Bassis también con menos de uno de efectividad. Tal Max Scherzer. Están espectaculares. Es que no se te haga agua la boca. No, ¿así? Sí. Sí, te vas a te haga agua la boca. Esto está colgado en YouTube y queremos reproducciones. La semana pasada, bueno, la sacamos del parque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!